Todos los padres soñamos que nuestros hijos crezcan y vean el mundo en un futuro. Pero cuando 3 de tus 4 hijos comienzan a tener problemas de visión degenerativos, empiezas a preguntarse si el tiempo alcanzará para que conozcan nuestro planeta. Esto le ocurrió a la familia Lemay-Pelletier, cuando la hija mayor mía comenzó a tropezarse con las cosas de su casa durante las noches. Fue llevada al médico y el diagnóstico no fue nada alentador. Siempre tuvimos incredulidad en el sentido de que sabes que esto no puede estar pasando. Fue tan fuerte, lo peor es que no podíamos hacer algo, solo recibimos el diagnóstico. Luego de unos meses, Colin y Laurent, otros dos de sus hijos, empezaron a presentar el mismo problema. Fue entonces que Edith Lemay y Sebastián Pelletier decidieron comunicárselo a sus hijos. Todos iban a perder la visión, tarde o temprano. Se los dije y su reacción fue como, mmm, no sé, algo así como, oh, qué mal. La enfermedad se denomina retinosis pigmentaria y provoca la muerte lenta de las células de la retina. Con el paso del tiempo, tanto Colin, Mia y Laurent iban a perder la visión. Por supuesto que fue devastador. Y sabes, cuando tienes un niño siempre tienes una imagen de cómo será su futuro y cómo será tu futuro. De repente, llega esa noticia y tienes que borrarla. Piensas, piensas y piensas que esto era un proceso. Los padres de Laurent, Mia y Colin pensaron que sería necesario enseñarles el sistema braille. Pero uno de los especialistas médicos les dijo que era mejor llenar la memoria visual de los pequeños a través de imágenes de libros y videos. Fue entonces que surgió la idea de viajar por el mundo durante los próximos 12 meses. La familia canadiense empacó las cosas necesarias y se embarcaron en una aventura poco común por todo el mundo. El objetivo, que sus hijos registren recuerdos visuales antes de que sea demasiado tarde. Querían regresar a Montreal, en Canadá, cuando obtengan todas las herramientas emocionales necesarias para lidiar con los desafíos que les depara el futuro. El punto de partida fue marzo de 2022. Su épico viaje los ha llevado a visitar 6 países de 3 continentes. África, Asia y Europa. Sí queremos llenar su memoria visual, pero también queremos que nuestros hijos sean un poco más fuertes. Porque a lo largo de su vida van a necesitar tener resiliencia. No quiero que vean lo que está pasando como una maldición o como algo terrible. Quiero que entiendan que ese es su camino en la vida. Tienen un gran reto y que tienen todas las herramientas para enfrentar estos desafíos. Edith y Sebastián, junto a sus cuatro hijos, han visitado Namibia, Zambia, Tanzania, Turquía, Mongolia e Indonesia. Sus experiencias han sido increíbles. Desde observar animales en el África en su ambiente natural, hasta subir a globos aerostáticos. Aventuras que nunca olvidarán sus hijos, incluso si pierden la visión. Para los niños, sé que es mejor no tratarlos como víctimas. Ahora es parte de ellos encontrar las soluciones y vivir con eso. Sé que van a sacar de ellos en el momento indicado. ¿Sabes? Queremos llenar su memoria visual de sitios maravillosos de todo el mundo. Colin, Laurent, Mia y Leo han tomado el viaje como si fuera uno más. Sin la urgencia de pensar en recordar cada lugar o imagen. Se entusiasman con el mar, el desierto, las tardes y noches. Y que seguramente serán los últimos que podrán observar. Mi momento favorito fue dormir en un tren. La familia hizo una lista de cosas que deseaban hacer juntos y permitir que cada uno de los niños vea sus sueños hechos realidad. A Mia le encantan los caballos, así que realmente quería montar al caballo. Y lo hicimos en Mongolia. Ella se sintió tan libre después que le brotaron lágrimas de los ojos porque estaba feliz. Fue muy hermoso. Mi momento favorito durante el viaje fue montar al caballo en Mongolia. Los Lemay Pelletier narran cada una de sus vivencias y momentos de reflexión en su blog personal de Facebook, denominado El Mundo en Sus Ojos, donde tienen más de 29.000 seguidores. Ahora visitan la pequeña isla de Gilear en Indonesia, donde no existen autos ni motocicletas. Su única forma de movilizarse es a pie, en bicicleta o en los pocos carruajes jalados por caballos. Aquí los niños disfrutaron de su contacto con la naturaleza haciendo snorkel, junto a docenas de tortugas marinas, hasta disfrutar de sus maravillosas playas de arenas blancas. Mi momento favorito fue cuando jugamos en las olas en Bali. Mi momento favorito fue mi cumpleaños, porque me monté en un globo aerostático. Mia, Colin, Lauren y Leo, y sus padres Edith y Sebastian, llevan más de 6 meses recorriendo el mundo. Un viaje que definitivamente les brindará a todos las armas emocionales, y el aprendizaje suficiente para poder lidiar en un futuro cercano, con el mayor de sus temores. La ceguera degenerativa que hará que 3 de ellos pierdan la visión, completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!